Buenos días para ustedes, para sus compañeros en sus repetivos medios y para la audiencia en general. Bueno, en relación a lo que se informó recién mediante el parte de escrito, informar que en el día de la víspera, siendo alrededor de las 23 horas, fue solicitada la presencia policial por parte de un vecino que se encontraba en un inmueble ubicado en la intersección de Boulevard México y Boulevard Tierra del Fuego. Pero constituyó el personal policial, este vecino lo ponía en conocimiento de que momentos antes había dejado estacionada su motocicleta en frente de la vivienda, en el lugar antes mencionado, siendo esto una motocicleta marca Honda, modelo de Kia R150, de color negro con detalles en rojo, tipo enduro. Y que ingresa a la vivienda y luego de unos minutos de salir, se percata de que dicho vehículo no se encontraba más. A raíz de esto, de inmediato, y según lo establecido por el protocolo de trabajo, se da la alerta a las localidades vecinas a fin de que se implemente el operativo Cerrojo, como así también se le da aviso a los centros de monitoreo, tanto de aquí de General Dessa, como de General Cabre, a fin de que traten de buscarlo de forma inmediata, algún registro fílmico referente al vehículo sustraído. Es así que tanto, primero desde General Dessa, del centro de monitoreo, estamos hablando casi en paralelo o en simultáneo, y luego, concatenadamente, teniendo el tiempo lógico desde el centro de monitoreo de General Cabre, nos dan aviso al personal que se encontraba en los móviles trabajando, de que se había logrado visualizar con sentido de circulación norte-sur, para que se oriente la gente, como quien va para la ciudad de Río Cuarto, el paso de dos motocicletas, una de ellas con las características del vehículo que había sido sustraído. A raíz de esto, se inicia lo que es un seguimiento controlado, situación que hace que entre las localidades de General Cabre y Carnarillo, estas personas se percaten de que venían los móviles policiales atrás, esto hace que aumenten la velocidad y empiecen o se pongan en proceso lo que se denomina una fuga, realizando maniobras peligrosas, tanto para ellos como para todos los que circulaban por la vía en ese momento. Evaden lo que se denomina el control instalado en la localidad de Carnarillo, lo logran invadir, y evadir, se continúa con el seguimiento controlado, y es así que entre las localidades de Carnarillo y Chucul, más precisamente a la altura aproximada del kilómetro 260 de la Ruta Nacional 158, se logra detener a una de las motocicletas, más precisamente la que tenía características similares a la sustraída, minutos antes aquí en Generaldeza, se corrobora a través de los guarismos de número de motor, chasis, además tenía la patente colocada todavía la moto, que efectivamente se trataba del vehículo sustraído, y se procede a la prevención de su conductor, siendo este un masculino de 19 años de edad, oriundo de la ciudad de Río Cuarto. Esta persona fue trasladada a prendida, a sede policial, y puesta bajo inmediata disposición del Ministerio Público Fiscal en turno, quien comenzó a impartir las directivas a nadie que se fue dilucidando, cómo se habían dado los hechos. Una situación particular es que esta persona, aparte de secuestrarse, obviamente, la moto sustraída en su poder, llevaba consigo una mochila, y dentro de la mochila llevaba un bidón con nafta, y dos llaves tipo T, comúnmente llamadas llave T o ganzúa, de construcción casera, que normalmente se utilizan para forzar lo que es cerraduras o tambores de vehículos, tambores de arranque. Como dije anteriormente, la particularidad que se había dado es que esta persona, el bidón de nafta no estaba bien cerrado, y a medida que se iba dando la fuga evasiva, se ve que se fue salpicando con esta nafta, lo que hizo que, al momento del control médico correspondiente, que se le hace a todo detenido, se le habría producido, producto de ese contacto del líquido inflamable, del combustible con la piel, diferentes quemaduras, si bien no son quemaduras de gravedad para nada, pero quemaduras al fin, quemaduras químicas, y a criterio del personal de sanidad, se dispuso lo que fue la derivación de esta persona, la ciudad de Río Cuarto, para un tratamiento de mayor complejidad al respecto, él mismo fue trasladado bajo custodia policial, y permanece bajo custodia policial, es más, en condiciones de confirmar que ya se le ha dado el alta hace escasos minutos, por lo cual, bueno, se encuentra detenido, a disposición del Ministerio Público Fiscal, e imputado al delito de robo calificado de vehículos dejados en la vía pública. Bien, esta persona tiene antecedentes, ¿qué nos pueden decir? Y por otra parte, de la otra motocicleta, si han recibido algún tipo de denuncia por faltante, ¿en qué motocicleta, en qué otra motocicleta se movilizaban? Bien, vamos por partes. Esta persona, en principio, no cuenta con antecedentes, y por otro lado, la otra motocicleta, dado que hay una investigación, que esto no termina acá, sino que va a continuar, y a fin de poder tratar de determinar la identidad de esa persona, y bueno, vuelvo a repetir, hay una investigación en curso, no voy a dar mayores precisiones, porque es un elemento que se está siendo investigado. Bien. Pero no es, al menos, no es extraída ni aquí, ni en ninguna localidad de la zona. Bien, en menos de una semana se dan dos hechos casi similares, ¿no? No nos podemos olvidar de lo que aconteció en Cabrera, que también encuentran a uno de los delincuentes y recuperan la motocicleta. Sí, sí, si bien... ¿Estamos hablando de una banda, de la misma banda? No, a ver, lamentablemente, este tipo de modalidades delictivas se vienen replicando a menudo, no solo acá en esta zona, en todas las localidades de la región, donde, más que todo en aquellas localidades que están medianamente cerca de las grandes urbes o de las ciudades de mayor aglomeramiento. No estoy en condiciones de precisar si es en la misma banda o no. En lo personal, creo que no, que no deben ser en la misma banda. Pero bueno, vuelvo a repetir, el vehículo sustraído se recuperó, tenemos un detenido, mayor de edad, imputado el robo calificado de vehículo, dejado en la vía pública y puesto a disposición del Ministerio Público. Y bueno, hay una investigación que tendrá su curso a fin de tratar de determinar la participación de la otra persona que se conducía en la otra motocicleta. ¿Hay algún operativo en Río Cuarto respecto a esta persona que se dio a la fuga? No te lo puedo contestar. Es materia de investigación. Bien. ¿Ya se entregó el motovehículo que había sido secuestrado? No, no, todavía no. Primero que se requiere una autorización del Ministerio Público Fiscal porque lleva un tiempo y algunas cuestiones, seguramente algunas pericias técnico-numéricas que se establece la ley. Es más, el propietario del vehículo está al tanto de todos los pormenores. ¡Suscríbete al canal!